Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Urbelli y hoy vamos a hacer una masa de pastel con sabor de ananás. Para empezar vamos a poner en la batidora 5 claras de huevos, con una taza de azúcar refinada y vamos a batir hasta que se quede un merengue. Después vamos a sacar de la batidora y vamos a empezar a batir los demás ingredientes de la receta. Entonces vamos a poner 150 gramos de manteca con una taza de azúcar refinada y vamos a batir hasta que se quede una crema. Después voy a agregar las yemas. Después que las yemas también batieron muy bien, están como si fueran a crema. Vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar una taza de jugo concentrado de ananás. Y después 3 tazas de harina de trigo y una cucharada de polvo para hornear. Voy a mezclar bien con el fuet y por último voy a agregar el merengue que yo hice con las claras. Vamos a envolver muy bien las claras de huevo en la receta, en la masa. Y después vamos a poner en un molde de 25 centímetros de diámetro que puede estar untado con desmoldante. Si usted no sabe hacer este desmoldante casero puede clicar acá arriba a donde yo enseño esta receta. O también puede poner un papel manteca acá en la parte de abajo del molde. Vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados por más o menos unos 50 minutos. Después vamos a sacar, vamos a dejar enfriar para utilizar. Esta masa es muy sabrosa y es muy rica. Usted también puede combinar con otros rellenos como dulce de leche o rellenos de ananás. Que yo tengo muchas recetas perfectas, muy sabrosas, muy ricas acá en mi canal. Y usted ya ha descargado mi recetario con 21 recetas de más rellenos y coberturas para cupcakes. Si no, clique en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y usted también puede seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Pinterest, LucasCubelli.